A todo el pueblo hondureño, el comunicado de prensa sobre los daños al sistema de audio y votación del hemiciclo Para la publicación inmediata, con fecha 14 de agosto del 2023 Daños al sistema de audio y votación en el hemiciclo legislativo Tegucigalpa 14 de agosto, en un evento desafortunado sucedido el pasado miércoles 9 de agosto El sistema de audio y votación en el hemiciclo legislativo sufrió daños inesperados que afectaron su funcionalidad Los legisladores y el pueblo presente, así como el pueblo hondureño Fueron testigos a través de la transmisión y medios de comunicación Viéndose afectados por esta interrupción técnica que comprometió la eficiencia y transparencia de las votaciones Y la perturbación de la sesión El equipo se encuentra actualmente trabajando áudamente para identificar y resolver la gravedad de los daños técnicos Hemos trabajado este fin de semana hasta las altas horas de la noche Y hemos tenido hasta la necesidad de contar con ayuda de expertos del exterior Se espera que el sistema sea restaurado a su pleno funcionamiento antes de la próxima sesión legislativa Programada para este martes 15 de agosto En caso de no poder restaurarse, el sistema debe ser reemplazado a la brevedad posible En caso de no poder restaurarse Este equipo, cabe mencionar que es de una donación que se recibió de este Poder del Estado en el año 2011 Misma que tuvo un costo de 46 millones de lempiras Cuyos equipos y software se encuentran ya desfasados Y en la actualidad, de no lograr recuperar este sistema El Congreso Nacional deberá adquirir de inmediato un nuevo sistema de audio y votación El presidente Luis Redondo expresó su preocupación por estos acontecimientos y nos declaró Condenamos los actos de perturbación ilícita del funcionamiento de este Poder del Estado Con los hechos violentos donde destruyeron mobiliario y equipo en un hecho sin precedentes Tomando las siguientes determinaciones Hacer un recuento de daños y costos Mismos que ya están en proceso Tomar medidas preventivas adicionales Ante los hechos lamentables acaecidos Deduciendo las responsabilidades a quienes correspondan Hay que hacer actualizaciones periódicas sobre este progreso de las reparaciones Informar al pueblo hondureño sobre los avances en ese sentido Y por último, nos comentó lo último Estamos comprometidos en asegurar la integridad de nuestro proceso legislativo Y de garantizar que esos problemas técnicos sean resueltos de manera oportuna Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video